Música Desde la avenida de Salamanca se alza uno de los edificios más singulares de la ciudad de Valladolid. Es un tornillo de Arquímedes, un invento antiquísimo que sirve para subir agua desde aquí hasta ahí. Esta torre es obra de los arquitectos Rafael de Moneo y Enrique de Teresa. Mira, te presentamos a Howard Carter, el arqueólogo que descubrió la tumba de Tutankamón. Aquí tenemos imágenes históricas de la entrada a una tumba que estaba tallada en la piedra, no en una pirámide. Es una curiosidad que yo no sabía antes de tener esta exposición. El museo es un lugar donde vale la pena ir para leer, mirar, aprender y asombrarse. Mira, ponte aquí de una manera un poco original. Anda. Haz algo. Quieta. Nosotros estábamos tapando la luz. Ha recibido energía, se ha iluminado y ahora la está liberando lentamente y está brillando. Simplemente este gesto ya hace que la percepción cambie sobre los anfibios. Cualquier pequeña fuente de luz que haya en el planetario, un pequeño teléfono o lo que sea, ya desvirtúa toda la imagen. Bienvenidos al Museo de la Ciencia de Valladolid. Y vamos a empezar nuestro recorrido por el Museo de la Ciencia con Inés Rodríguez Hidalgo, que es la directora, que nos lo va a explicar estupendamente porque aquí hay muchísimas curiosidades y necesitamos a alguien que nos pueda guiar para evitar perdernos los mejores detalles del museo. Lo voy a intentar. Es un museo grande que requiere mucho tiempo, pero bueno, a los museos se va y se vuelve. Queríamos empezar justo por esta zona porque es una exposición temporal que no nos queremos perder. No, mira, si cerramos los ojos podemos imaginarnos que estamos en la entrada a la cámara funeraria de Tutankamón y este era uno de los guardianes de la cámara. Había dos, uno a cada lado. Es la exposición Los Tesoros de Tutankamón, que está unos meses con nosotros este año. Son piezas en las que podemos ver que no son originales, son reproducciones perfectamente reproducidas y aquí las tenemos para poder apreciar todos los detalles como si estuviésemos en Egipto. Efectivamente, son reproducciones artesanales, hay que decirlo, hechas con estas manitas por voluntarios culturales de la Fundación Sofía, una fundación cultural que hay en Palma de Mallorca. Mira, te presentamos a Howard Carter, el arqueólogo que descubrió la tumba de Tutankamón y que, bueno, aquí tenemos imágenes históricas de la entrada a una tumba que estaba tallada en la piedra, no en una pirámide, es una curiosidad que yo no sabía antes de tener esta exposición y que además estaba intacta, no había sido saqueada, con lo cual la impresión que ellos se llevaron al ver aquellas riquezas fue enorme. Aquí tenemos una reproducción de cómo era la entrada excavada en la roca y las distintas cámaras. Y aquí, a continuación, una reproducción que yo creo que es realmente muy buena por el nivel de detalle del sarcófago e incluso de las pinturas que había en las paredes. Y estoy viendo una pieza que sí me gusta mucho, me llama la atención. La máscara de Tutankamón, claro que sí. Y también el látigo y el gancho que eran los símbolos de poder. Ves que los faraones se ponían así con las manos cruzadas con estas dos piezas. Pero en general, el resto de piezas que hay por aquí son todas magníficas. Me gustaría mucho que fuéramos al trono que está aquí, ¿verás? Sí, por supuesto. ¿Cómo nos podríamos perder el trono de Tutankamón? Fíjate el trono que además está expuesto con un espejo detrás para que se puedan ver los detalles de la decoración y que yo creo que tiene mucho mérito que voluntarios culturales, como te digo, en unos talleres artesanales hayan hecho estas piezas tan buenas. Algo en lo que no pensamos, Inés, es cómo ha evolucionado la alimentación desde que empezó la humanidad hasta ahora. Efectivamente. Por eso en esta exposición hay un contenido que la verdad que es muy singular, no es muy común verlo por ahí, que es la evolución de la gastronomía a través del tiempo. Además, muy completo porque nos habla de los productos, de la tecnología y utensilios que estaban disponibles en aquel momento y de cómo se almacenaban y conservaban desde el Paleolítico a lo largo de las civilizaciones de Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, etc. hasta la actualidad. Claro, porque para llegar hasta el Donut hemos tenido que empezar una larga historia. Una larga historia y es muy interesante ver cómo al principio se cazaba con arcos y flechas y anzuelos y arpones o en qué momento surgen los cubiertos. Fácil es bajar, ir al supermercado y de allí empezar a hacer la compra. Y además, si podemos elegir, a lo mejor mejor que un supermercado de estos cerrados, podemos elegir un tipo mercado, como los que hay en las ciudades y que tenemos aquí algo así como un mercado de los alimentos. Mira, cada uno con sus pequeños puestos dedicados a distintos alimentos. Por ejemplo, aquí se habla del contenido en agua de todos los alimentos. En este que tenemos tú y yo enfrente se habla de las legumbres y los frutos secos que tienen mucho poder nutritivo en muy poquito volumen. A lo mejor quizás deberíamos de apartar un poquito más la bollería durante la merienda y utilizar más este tipo de alimentos. Eso está allí también en un stand que se llama Pocos y Poco y está dedicado obviamente a las grasas y toda la bollería industrial y los dulces. Por ejemplo, aquí se nos recomienda comer fruta y verdura y comer cada día una fruta o verdura de un color diferente, cinco colores al día. Ah, blanco, verde, naranja, rojo y morado. También se habla de los hidratos de carbono, el pan, el calcio y los lácteos para fortalecer los huesos, la salud viene del mar, lógicamente todos los pescados y sus magníficas propiedades nutricionales, el oro líquido que supone el aceite, las proteínas que están presentes en los huevos y en la carne. Pues vamos a hablar de una pirámide de nutrición diferente porque no es una pirámide plana, es realmente un tetraedro. Es una pirámide con tres lados. En este lado se contempla la alimentación y nutrición, es lo que estamos acostumbrados a ver, de que hay que comer mucho, pues de agua y alimentos líquidos, luego de cereales y derivados para terminar lo que menos de todo. Pero si damos la vuelta, veremos que se puede construir otra pirámide dedicada a la actividad física y el descanso. Y la tercera cara de esta pirámide es sobre educación e higiene, que es un aspecto no menor, desde luego. La higiene corporal, cómo vivir en las casas de una manera más saludable. Y mira que termina en algo pequeño, pero no porque sea poco recomendable, sino porque está poco extendido el acceso al agua potable. Lamentablemente, nosotros lo tenemos muy fácil, pero otra gente no. Vamos ahora a hablar de lo que decíamos de las proteínas, porque por supuesto estamos acostumbrados a comer carne de vaca, carne de cerdo, pero ¿realmente sabemos cuántas proteínas contiene cada tipo de carne? Yo confieso que no lo sabía hasta que no he visto una tabla estupenda que hay aquí, que te dice, en 100 gramos de carne, ¿cuántos gramos de proteína hay? Para obtener tantos gramos de proteína, ¿cuál es la huella de carbono? ¿Y cuál es la huella hídrica que supone alimentar a esos animales de donde viene la proteína? Y nos vamos a sorprender mucho. A nuestra derecha, unos animales, están puestos así, en una especie de DM o de cartón vertical, un cerdito pequeño, una vaca un poco más grande, el pez tiene un tamaño intermedio, el gallo es grande y el saltamontes es enorme. ¿Por qué está el saltamonte ahí? Pues porque resulta que para obtener 28 gramos de proteína, son necesarios 125 gramos de carne de vaca y solo 65 de insectos. Pero es que además, como te decía antes, alimentar o, iba a decir cultivar, no se llama cultivar, pero criar vacas tiene un coste medioambiental muy alto en huella de carbono, en metano de sus ventosidades, que es algo que contribuye muy fuertemente al efecto invernadero, el agua que necesitan, mientras que criar insectos como los saltamontes tiene un coste medioambiental mucho más bajo. Después de habernos alimentado bien, hemos cogido fuerza y energía, proteínas también, para poder aguantar todo el recorrido del Museo de la Ciencia, que es mucho, y nos hemos venido aquí en una zona muy singular, hipnótica, yo diría, que es la zona del péndulo. Sí, estamos en el vestíbulo realmente, estamos en una zona que tiene una planta baja, que es la planta de entrada y una planta menos uno, y que sirve de distribuidor para todas las zonas del Museo. El péndulo de Foucault es un módulo, es un experimento realmente, es uno de los experimentos más elegantes de la historia de la física, que sirve para demostrar la rotación de la Tierra. El péndulo gira de forma aparente en el sentido de las agujas del reloj en el hemisferio norte y va a ir tirando a lo largo del día todos los testigos. Inés, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos haciendo un selfie elegantísimo sobre el asiento más caro del mundo, porque esto de aquí es un ordenador, un superordenador Cry 1, que valía en su momento entre 5 y 8 millones de dólares. Era 100 veces más rápido que cualquiera de la competencia y expuestos en el mundo, lo pueden mirar cualquiera en la wiki, y en la Wikipedia existe menos de una veintena. Estas eran las placas lógicas, esta era como la CPU del ordenador, luego había que comprar aparte, por supuesto, la pantalla, la unidad de disco, la unidad de cinta, pero sí, fue un hito revolucionario en la historia de la computación, de la computación de alta velocidad, y bueno, tenemos la gran suerte de que vino a parar aquí al museo y lo podemos exponer, como digo, uno de los poquitos en el mundo que hay. Inés, estamos en esta sala pequeñita, que es bastante curiosa, al parecer no es muy interesante cuando entras porque no te encuentras mucho. Ah, pero es porque está escondido en la luz. Esta es la sala de fotoluminiscencia, la propiedad que tienen algunos materiales de captar la energía de la luz y emitirla después, bien rápidamente o lentamente. Hay materiales fosforescentes, como el fósforo, por eso se llaman así, los iluminas con luz normal y durante un rato brillan después cuando has retirado la fuente de luz. Y fluorescentes, que solamente brillan, mira, como el chaleco amarillo que llevamos en el coche siempre, de emergencia, brillan cuando los ilumina la luz ultravioleta. Mira, ponte aquí de una manera un poco original. Anda, haz algo. Quieta. Y ahora, nos retiramos. ¡Hala! ¿Has visto? ¿Sabes que no hemos dejado la sombra? ¿Sabes que es justo al revés? El resto, que estaba fuera de nosotras, porque nosotras estábamos tapando la luz, ha recibido energía, se ha iluminado y ahora la está liberando lentamente y está brillando. Inés, ¿quién ha dicho que la ciencia es aburrida? Ah, no sé, pero no sabía de lo que decía. No, no. Mira, te presento una aplicación para manejar la tabla periódica gigante e interactiva del museo. Es la estrella de nuestra sala de química. Ocho metros por tres. ¿Tú te acuerdas cuando estudiabas la tabla periódica en una tarjetita así pequeña? Pues aquí la tienes en gigante y además la puedes manejar. Por ejemplo, vamos a elegir un elemento al azar, porque hay muchísimos. Claro, 118 tenemos en esta tabla. Mira, te voy a enseñar la plata, qué preciosidad. Una moneda de plata de Marie Curie del Año Internacional de la Química. Inés, este también es un juego. Claro, es un tornillo de Arquímedes, un invento antiquísimo que sirve para subir agua desde aquí hasta ahí. Fíjate que está cayendo. La estás subiendo tú solita con una mano o con las dos en este caso, pero con un esfuerzo pequeño para lo que estás haciendo. Y realmente, como ves, consiste en un cilindro inclinado que además tiene tallada algo así como la rosca de un tornillo, pero que va en creciente, va subiendo y por eso sirve para subir el agua. Ese agua además está pasando por un filtro que nos muestra que el agua hay que potabilizarla antes de beberla. Hay además allí también unas norias, unas ruedas. Hoy es un día en el que ha venido muchísima gente al museo. Sí. Hemos tenido suerte de poderlo visitar tranquilamente. Inés, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Vuelve cuando quieras. Creo que ahora te vas al otro lado del museo. Sabes que tenemos un museo atravesado por un río. Entonces, al otro lado de la pasarela peadonal tenemos la Casa del Río, un espacio dedicado a los ecosistemas fluviales donde te va a atender José Antonio, el biólogo auxiliar de educación. Creo que te van a encantar los acuarios. Ya verás todas las especies que pueblan el pisuerga. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias. Adiós. Adiós. Otras de las zonas interesantes e interactivas del Museo de la Ciencia es la Casa del Río, que mucha gente desconoce. Pero nosotros vamos a pasar con José Antonio García, biólogo de la Casa del Río, para investigar un poquito más acerca de animales interesantes. Bueno, José Antonio, muchísimas gracias por invitarnos. Y aquí estamos entrando en la parte, bueno, una de las partes más divertidas del Museo de la Ciencia que interesa mucho sobre todo a los niños. Sí, ¿no? La parte mucho más viva, que requiere además de muchísimo cuidado. Requiere mucho tiempo de estar pendientes de ellos. Sí. Porque mucha gente piensa que tener un acuario es tener un recipiente con agua y animales y la parte más dura es la de después, no la de montarlos, sino la de luego mantenerlos en buenas condiciones. Además, incluso se pueden sacar. Sí, estos están, no todos, están ya de cara al público. Algunos llevan ya 10 años desde que inauguramos aquí y no todos, pero sí algunos ejemplares con los que trabajamos con público infantil, con niños, sobre todo para enseñar, para enseñar que no son peligrosos, que dicen que los anfibios escupen a los ojos, que echan veneno y que además de eso les cuesta la vida muchas veces. Por ejemplo, tenemos un sapo común que está muy acostumbrado a la manipulación. Este es un sapo común, es fácil de reconocer en campo porque es el único sapo de la península ibérica que tiene los ojos dorados. Los sapos en general no saltan, corren. Claro, que es lo que nos esperaríamos realmente. Claro, por eso le puedes tener con la mano abierta. Hay algunas especies que sí que saltan un poquito. Nosotros nunca, cuando se los dejamos a los niños, le hacemos esto mismo, le dejamos que camine. Simplemente este gesto ya hace que la percepción cambie sobre los anfibios. Entonces tenemos que también aprender a relacionarnos con ellos. Sí, en el campo se pueden ver, es conveniente en el campo no moverlos del sitio donde los hemos encontrado porque ellos buscan unas condiciones concretas de humedad, sobre todo de temperatura. Hay que respetar su hábitat. Si los encontramos en medio de una carretera que los pueden atropellar, no pasa nada. Es más conveniente. Porque lo echemos a la cuneta, pero en el campo los vemos, no nos van a saltar a los ojos ni al cuello ni nada. Ni nos van a escupir. Nada, no. Sí que hay que tener cuidado, es verdad. Sí. Los anfibios, su sistema de defensa es pasiva, normalmente, es decir, intentan aparentar ser peligrosos, para eso se hinchan. Y otro método de defensa que tiene es en la piel, una sustancia irritante para, en el caso de los de la península ibérica, irritante para las mucosas. Es decir, si le tocamos, estos no, porque están acostumbrados ya, y nos echamos el dedo al ojo, nos pica. Esa de atrás es una ranita de San Antonio, es muy curiosa, la anatomía es distinta, que los apos, las patas son más largas, es más liviana. El color verde, que da mucho susto a la gente, lo utiliza para esto. Para mimetizarse. Para camuflarse. Claro. Vale, es un método de defensa también. Y tienen ventosas en los dedos y pueden fijarse a superficies muy lisas. Entonces, cuando ellas están en el medio natural, se pegan sobre todo a las hojas de los juncos y de las seneas, y ahí se quedan y pasan desapercibidas. Me gusta que los animales sean peligrosos. Es decir, no es lo mismo contar, me he encontrado un sapo y no me ha hecho nada, que me he encontrado un sapo y bueno, casi se me ha... Y lo que me ha pasado. Y lo que me ha pasado. Entonces, todo eso al final, que puede parecer anecdótico, es peligroso porque se están matando muchos animales en la naturaleza. A cuenta de eso, ¿no? De hacer caso a historias que, bueno, como tradición oral están bien, pero que también hay que contrastar en la medida de lo posible para no cometer errores. Cuando eras pequeño, ¿era el sueño de tu vida convertirte en biólogo? Yo soy de la generación de Félix Rodríguez de la Fuente, no de su generación, sino de los que vimos El hombre y la tierra en su primera edición, y yo era el día que estaba esperando para verlo. Además, soy de un barrio periférico de Valladolid, yo me he relacionado mucho con la naturaleza y desde muy pequeño estaba ya viendo animales en parques como la Fuente del Sol o en zonas que hoy día están urbanizadas, pero que en su día no lo estaban, ¿no? Bueno, todos los anfibios, la gente cuando viene aquí, mucha gente cree que son de plástico, ¿vale? No son de plástico, ellos están muy parados, inactivos, pero si nos fijamos en la garganta, siempre la están moviendo, es para respirar, es una ayuda en la respiración, ¿vale? Y eso nos indica que están vivos, aunque estén muy estáticos. Y eso es normal, que estén muy quietos, no tienen mucha actividad realmente, ¿no? En la naturaleza también, su actividad depende mucho de las condiciones ambientales, y ellos, por eso, muchas veces en verano, sobre todo si la gente va a las zonas rurales, pues verá que un día que ha llovido y hace un poco de buena temperatura, aparecen un montón de sapos por la carretera, sobre todo. No es que aparezcan en la carretera y que hayan llovido sapos, que también es otra historia que se cuenta o que se dice, es que ellos están escondidos porque necesitan condiciones idóneas de humedad, sobre todo, porque si no hay humedad ambiental, les va bastante mal. Entonces, cuando hay humedad ambiental y una temperatura adecuada, ellos salen de sus refugios y están repartidos por todos los lados. Nosotros para esto tenemos permisos de la administración competente. En el conocimiento está el respeto, eso creemos nosotros por lo menos, y periódicamente nos hacen revisiones, inspecciones para comprobar que los animales están bien. Al principio tenemos trucha. ¿Cómo se hace esta labor? Porque no es que de repente os levantéis por la mañana y digáis, voy a coger una trucha, unos sapos y un poquito más. Primero hay que saber lo que queremos contar. Primero las especies que hay en el río Pisuerga, en todo su trazado. La trucha no existe, no hay truchas aquí en Valladolid por las condiciones del río, pero sí que hay truchas en la cabecera del Pisuerga. Segundo, si las especies son autóctonas o son invasoras, exóticas invasoras. Es un gran problema ahora de los ecosistemas fluviales. La cantidad de especies que proceden de otros hábitats y que están generando problemas en la fauna local. Pero dentro de lo que tienes y de lo que tú quieres contar ya empiezas a diseñar. Este es un diseño especial en el que lo que queríamos es construir una corriente continua para ver el comportamiento de los peces, cómo funcionan en el río. Que es distinto de cómo funcionan esos acuarios porque en esos acuarios siempre quedan zonas muertas, la corriente no es continua. Sin embargo aquí sí. Entonces se ve cómo se encaran a la corriente, cómo utilizan su forma hidrodinámica, cómo utilizan los obstáculos para que la corriente no le lleve. Por ejemplo aquí es común verles subir y bajar de un tramo al otro. En cuanto ellos perciban que hay comida, se activarán. Sí, allí se han activado todos. Y no dejan de estar de cara a la corriente, ¿lo ves? Cómo son capaces de estar en la zona de más tiro. Esto es un terrario diseñado para culebras de agua. Pues como siempre, el máximo espacio posible dentro de las posibilidades que tenemos de la zona. Una cosa curiosa es que las culebras cuando sacan la lengua no es para picar, que eso también lo cree la gente. La lengua la utilizan para oler. Esto lleva su tiempo de adaptación. Esto lo hacen porque llevan ya mucho tiempo aquí y están acostumbradas a esto. En este estanque tenemos una cosa muy curiosa ahora mismo. Es un estanque que diseñamos sobre todo para tener cangrejos y para que la gente vea que hubiera una vista, lo que se llama vista de pájaro. Es decir, los peces en el río no los ves como los ves en un acuario, a no ser que bucees. En realidad es cangrejo rojo americano en el que contamos que es una especie invasora, los problemas que da, de afanomicosis. No sé muy bien si por la luz o por la alimentación no fijan betacarotenos, que es lo que da el color rojo. Este acuario que tenemos aquí es un acuario de enfermería. No hay ningún pez ahora. Es decir, es como las camas de un hospital. Arriba tenemos un par de tritones pequeños que los hemos sacado de larva. Son tritones que han tenido una pequeña infección en el ojo y ya van mejor. Esos son pulgas de agua. Sí, esos puntitos que vemos aquí. Sí, eso que se ve saltar ahí. Son pulgas de agua, que es un crustáceo y que nos sirve a nosotros para de vez en cuando aportarle alimento vivo a los peces. José Antonio, muchas gracias por invitarnos a ver la Casa del Río, que es muy interesante. Pero lo que sí que no hemos dicho es que hay también una parte interactiva que no es muy atractiva enseñarla en cámara, pero hay que venir a verla directamente. Claro, la Casa del Río es un centro de interpretación de los ecosistemas fluviales, sobre todo centrado en el Pisuerga. Pero todos estos módulos interactivos aportan otra información distinta. Como se puede apreciar, estamos ahora en la última etapa de este Museo de la Ciencia de Valladolid, el planetario. Estamos con el responsable técnico del planetario, Luis Fernández San Juan, que nos va a explicar un poquito cómo funciona todo esto. Que no es tan sencillo entrar y ver el planetario y ya está. O sea, detrás hay mucho trabajo. Pues sí, hay bastante trabajo y además, bueno, todo lo que tratamos de hacer aquí es un poco artesanal, porque esto hay que empezar de cero. Aunque lo veamos en la pantalla, los procesos son con ordenadores, con dibujos, infografías y demás. Y luego hasta que lo ves entero aquí en la pantalla, pues hay bastantes horas de trabajo. Concretamente, esto que estamos viendo aquí ahora es el túnel, un túnel que es un acuario, que es la cabecera, antes de entrar en un programa para bebés que tenemos en el museo, que se titula La Niña Gota. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que cuando los bebés entran y los más pequeños entran aquí, ya hay una imagen en el planetario, se van acostumbrando a la oscuridad y ya no les impresiona tanto como si empezáramos de cero la sesión. Y nos ha funcionado, es muy musical, muy divertida y bueno, esta es una de las pequeñas cabeceras que tenemos para pequeños. Luego tenemos también para adultos y para todas las edades. Y menos adultos. Y aquí es la zona donde vosotros trabajáis. Aquí tenemos a Carlos que está manejando el ordenador para que veamos un poco cómo funciona esta zona. Y efectivamente, vosotros tenéis que estar a oscuras trabajando y controlándolo todo, ¿no? Cualquier pequeña fuente de luz que haya en el planetario, un pequeño teléfono o lo que sea, ya desvirtúa toda la imagen. Necesitamos una oscuridad bastante grande para funcionar. Por eso estas pantallas, una vez que empiezan las sesiones, se bajan de intensidad y ya tienes que acostumbrarte. Claro. Carlos ya prácticamente controla a ciegas todo lo que hay aquí. Podríamos decir literalmente a ciegas porque bajáis totalmente la iluminación de las pantallas. Hasta un nivel más o menos así para que tengas justo lo mínimo para ver un poquitín y a veces incluso está ni eso, se apaga totalmente y ya está. Allí tenemos, imagino, es toda la pantalla del planetario. Eso es, aquí se reproduce lo que es la cúpula entera para que nos sirva un poquito de referencia a la hora de introducir objetos en la escena. Podemos meter desde, tenemos por aquí por ejemplo conjuntos de estrellas, podemos meter también nebulosas, que ahora tenemos la capacidad de hacerlo en tres dimensiones y poder dar vueltas en torno a la nebulosa, conjuntos de estrellas. Una de mis favoritas que es esta. Sí. Podemos acercarnos y luego ya pues movernos a partir de ahí alrededor de ella, para un lado, para otro, girar. Bueno Luis, por supuesto que tenéis varias propuestas para, como decíamos, mayores, no tan mayores y bebés. El bebés es la que hemos hablado antes, luego está la de Polaris, que es una sesión a partir de tres años y luego tenemos ya para público en general y adultos, en este momento hemos inaugurado hace un mes Hola Tierra, que es un programa que va sobre la comunicación. La comunicación, pero desde la Torre de Babel. Antes nos entendíamos todos, parece ser que a partir de la Torre de Babel algo hicimos mal que nos ha costado y nos sigue costando entendernos entre nosotros. Bueno, pues de eso va la sesión de Hola Tierra. Luis, muchísimas gracias. Gracias también a Carlos por habernos enseñado vuestro trabajo y nos despedimos ya de nuestro programa. Así que, gracias. Pues nada, muchas gracias a vosotros por haber venido. Gracias.